¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a todo un clásico aquí en el canal. Siempre que hay sorteo de la UEFA Champions League, pues tenemos videíto hablando un poco del tema. Y en esta ocasión, primer sorteo, fase de grupos, voy a comentar quién creo que va a pasar de cada grupo. Y, antes de nada, deciros un par de cosas rápidas. La primera, hicimos un directo reaccionando al sorteo. O sea, de putos locos. De putos locos el apoyo que hubo en ese directo. O sea, espectacular. Gracias. Siguiendo con esta buena dinámica, me encantaría que dejaras un like en este vídeo. Y que si eres nuevo, te suscribas, actives la campanita y me comentes abajo lo que tú creas. Los resultados que tú creas que se van a dar. ¿Que va a caer el Real Madrid ahora mismo ahí ya en fase de grupos? Toco, toco. ¿Que piensas que el Chelsea no va ni siquiera a ir a Europa League? Clangala, clangala, ¿vale? O sea, lo que vosotros queráis abajo en la caja de comentarios. Y como último, en Instagram. Subí una foto para el salseito. Premio del mejor jugador de la UEFA. Estaba Cristiano Ronaldo, estaba Leo Messi, estaba Van Gieck. Ganó Van Gieck. Hay salseo. Quiero que me comentes aquí abajo o en la foto que subí en Instagram, ¿vale? Ahí tenéis el salseito en HD. Y ahora vamos con lo importante. Vamos con el tema de la Champions. Muy sencillo, iré grupo por grupo comentando qué equipos están y cuáles creo yo que van a avanzar a la siguiente fase. También diré cuál creo que cae a Europa League. Ya sabéis que de los cuatro, dos avanzan, uno cae a Europa League y el cuarto se va al carril. ¿Vale? Venga. Grupo A tenemos París Saint Germain, Real Madrid, Club Brujas y Galatasaray. Vale, aquí yo creo que está bastante claro. La única duda sería quién pasa de primero y quién pasa de segundo. Me la voy a jugar y voy a decir que de primero pasa el Real Madrid, que de segundo va a pasar el PSG, que el tercero va a quedar el Galatasaray, que iría a Europa League, y que el Club Brujas va a quedar cuarto y me apostaría que prácticamente con cero puntos. La duda, ¿Real Madrid o PSG de primero? Me tiro el Real Madrid, ¿vale? Un poco ahí a la piscina. ¿Por qué? Pues en principio, si el PSG se deshace de Neymar, que está todo en el aire, o a lo mejor cuando estés viendo esto, pues ya está en el Barça, o finalmente lo vende al Madrid y refuerza un rival directo de la Champions, no lo sé, porque el fútbol como cambia tanto, pues no se sabe, ¿no? Pero en principio, eso, me la juego. Real Madrid primero, PSG segundo. ¿Tú qué dices? Grupo B, aquí también lo tengo bastante claro, porque tenemos dos, digamos, gallitos y otros dos que van a ser un poco el saco de las hostias de los dos primeros. Bayern, Tottenham, Olympiakos y Zerbeckne Zvezda, ¿vale? No sé si se pronunciará así, hermano, pero tampoco me pidas aquí que te sepa hablar italo-rumano, ¿vale? Primero voy a jugármela con el Tottenham, ¿vale? El Tottenham de Pochettino, finalista el año pasado de la Champions, tiene buen equipo, me mola mucho Mauricio Pochettino, me gusta como entrenador. Segundo, voy a colocar al Bayern en Múnich, evidentemente, también tiene un equipazo de la hostia, pero bueno, me la juego y lo pongo de segundo. Tercero, vamos a colocar a Olympiakos, porque tienen un delantero clave, un delantero matador, Miguel Ángel, el chino Guerrero, y ese hombre va a sacar ahí el equipo, pues por lo menos a Europa League. Y bueno, pues de último, el equipo este, que cada vez que lo intento pronunciar, me atraganto. Grupo C, Grupo C, Manchester City, Shakhtar Dones, Dinamo de Zagreb y Atalanta. La Manchester City, solo falta que te pongan una bandeja y te digan, aquí le traigo su pase a la siguiente fase de la Champions League. Vaya mamazo que lleva el Manchester City, loco. Evidentemente creo que va a quedar primero el Manchester City. El segundo, me la voy a jugar con el Atalanta. Pero bueno, me la tiro ahí, me la tiro un poco ahí a la piscina, ¿vale? Me tiro a la piscina con el Atalanta. Tercero, voy a colocar el Shakhtar y cuarto, el Dinamo de Zagreb, ¿vale? Realmente aquí lo único que interesa a la gente, creo yo, es que el City va a pasar. O sea, de primero. Grupo D, ojito con el Grupo D, porque es de los más tochos de esta edición de la Champions League. Juventus, Atlético de Madrid, Leverkusen y Lokomotiv de Moscú. Vuelven a cruzarse Atleti y Juve, ya sabéis, si no me equivoco, igual estoy hablando yo más de la cuenta, pero juraría que el año pasado se enfrentaron. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, no estoy flipando. Sí, sí, se enfrentaron. Vale, total, que voy a jugarme, la voy a decir que de primero de grupo pasa el Atleti. Me la voy a jugar, pasa el Atleti de líder de grupo, ¿vale? Voy a conferir el Atleti del Cholo Simeone. De segundo, voy a tirármela ahí a Cristiano Gunaldo con la Juventus, Cristiano Ronaldo. Segundo. Tercero, Leverkusen. Y cuarto, Lokomotiv de Moscú. Pero no obstante, ese Leverkusen ahí ve una variable que puede chingar la cosa muy sanamente, ¿vale? Tu Poe de Elopi23, canal que estás viendo ahora mismo y al cual si no estás suscrito ya deberías de estar suscribiéndote y activando la campanita. Además, siguiéndome en Twitch, Instagram y Twitter para más información. Tócate los cojones el spam en mitad de vídeo. Like. Liverpool, Napoli, Salzburgo, Genk, ¿vale? Buenos equipos, buenos equipos. Liverpool, yo creo que va a pasar de líder. Tengo un equipazo de la hostia. Para mí el Liverpool vuelve a ser serio candidato a ganar la Champions. Napoli, Salzburgo. Ahí está el salseo, ¿vale? Ahí está el salseo de quién va a quedar segundo, quién va a quedar tercero. Yo voy a tirarme el segundo al Napoli, ¿de acuerdo? Yo creo que el Napoli, a ver, por galones y demás. Salzburgo, tercero y Genk. Va a ser el saco de las hostias, cero puntos Genk. Cero puntos Genk. Cero puntos Genk. Grupo F, grupo muy chingón. Grupo F, grupo follador. Grupo F, grupo faqueador. Grupo F, grupo folador. No, bueno, seguimos, va. Balsa, Dortmund, Inter, Slavia, Praga. Slavia, Praga, último. Último. Del tirón. Último. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos Balsa, Dortmund e Inter. Vaya tres que se juntan ahí, baby. Vaya tres que se juntan ahí, hermano. Bueno, primero Barça, ¿vale? Me la juego con el Barça. Creo que el Barça tiene equipo. Si picha Neymar va a ser la hostia. Primero Barça. Pero claro, ¿qué hacemos con Dortmund e Inter de Milán? Un Inter de Milán que ha querido pichar entre otros a Lukaku, ¿eh? Un tal Lukaku. Alexis Sánchez, si no me equivoco, también. Oh, oh. Alerta por subnormal. Creo que aquí es un poco a caro cruz esto, hermanos. Porque Dortmund e Inter, tío... Es la hostia. Es la hostia lo de Dortmund e Inter, hermano. No sé qué decirte aquí, ¿eh? No sé qué decirte. Va, me la juego. Me la juego. Me la juego a lo unexpected. Segundo Inter, tercero Dortmund. Dime tú qué opinas. Grupo G, chicos. Grupo G. Zenit, Benfica, Olimpíc de Lyon, Red Bull, Leipzig. Bueno, grupo bastante... ¿Vale? Los veo ahí. Bueno, tenemos al Zenit, que lo veo tal vez el más débil. Benfica, Lyon y Leipzig. Voy a tirármela a que pasa. De primero Leipzig. De segundo Benfica y de tercero Lyon. ¿Vale? O sea, de tercero a Europa League, Lyon. Va, y cuarto ya al Zenit. Voy a tirármela ahí. Y último grupo. Chelsea, Ajax, Valencia y Lille. Y ya tiro el móvil, que ya, ¿ves? Me calienta la mano. Creo que aquí, sinceramente, de verdad, de corazón, Valencia líder. Valencia líder. Valencia primero. Valencia con Marcelino avanzando. Ajax juega muy bien. O al menos jugaba. Este año le ventilaron a De Jong y a De Ligt. A ver, le quitaron ahí un par de piezas tochas. Así que voy a poner al Ajax de tercero. Al Chelsea de segundo. ¿Vale? El Chelsea, aunque le hayan quitado a Hazard, sigue teniendo muy buen equipo. Pulshic y demás. Y luego ya, pues, a los chavales estos del Lille, pues, últimos. Y gracias por participar. Esta es mi opinión de la fase de grupos, chicos. Evidentemente, vosotros podéis tener la vuestra perfectamente respetable. Abajo en la caja de comentarios me gustaría que hubiese un debate. También, ya os digo, en el resto de redes sociales me encanta ahí veros salsear a muerte. Así que estaré atento. Yo, la verdad, me atrevería a decir desde aquí un pronóstico de ganador de la UEFA Champions League. Me atrevería, me atrevería, me atrevería. O sea, me atrevería, ¿vale? Me atrevería, pero muy fácil. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque voy a esperarme a ver quiénes pasan de fase de grupos. Y cuando sea el siguiente sorteo, ahí ya empiezo yo a tirarme un poco a la piscina, ¿vale? Porque es que ahora, claro, puedo decir, te va a ganar la Champions el Liverpool. Yo tan tranquilo. Pero si luego el Liverpool no pasa de grupos, ¿qué? ¿Eh? Quedó muy mal ya. Nada, fuera coñas. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Si es así, repito, pulgar arriba, suscríbete, activa la campanita. Muchísimas gracias por el amor que me estáis dando aquí en el canal. También en el resto de redes sociales, en serio. Y nada, pues, nos vemos. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, Cruz. Chao. Chau.